Y en otras noticias, el gobernador Javier Duarte de Ochoa se reunió con sus homólogos priistas del país. Los estados necesitan y merecen un presupuesto justo, transparente y equitativo, pero sobre todo la certeza de una distribución sin condicionamientos para que el país supere los retos sociales y económicos que enfrenta. A esto lo afirmó el gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien se pronunció porque el Congreso de la Unión fije condiciones en el Paquete Económico 2012 para evitar recortes en las áreas prioritarias y asignaciones discrecionales. El gobernador Duarte de Ochoa acudió a una reunión con el dirigente nacional del PRI y sus homólogos, así como los líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas y del Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones, para fijar una directriz presupuestal durante la discusión del paquete económico. Duarte de Ochoa pidió sensibilidad y responsabilidad social a la hora de hacer las asignaciones para los estados porque el desarrollo y crecimiento no son negociables y los presupuestos estatales tienen que responder a las expectativas de un país comprometido con la sociedad para superar los rezagos históricos y los retos que la realidad impone.